Dice, dilo puta, te va mi estilo, yo la zurro en los labios, no dice nada, ni agarra de los huevos, escupe y traga en sus tetas y en su cara, puta, lame el filo, la pego y la araño en el club o en el baño, no voy a dejar de darte hasta que te haga daño, esos ojos de guarra piden bofetón, quemo a la puta. Y ha tomado por culo. Gracias.